Bueno Gonzalo, una vuelta de par para terminar. ¿Cómo te encuentras? ¿Ha sido una jornada un poco rara con la suspensión? ¿Cómo la has vivido? La verdad es que ha sido una semana en general un poco rara, ¿no? Con este tiempo que nos ha hecho. Pero bueno, la verdad es que contento de haber terminado. Una semana se me ha hecho muy larga. Yo creo que está el tema de tanta agua, el campo jugando tan pesado. Es una semana cansada. Pero bueno, desgraciadamente una vuelta de par un poco... Que sabe a poco, ¿no? Había empezado bien. Al final pues unos bogeys ahí en los últimos hoyos en el 12, 14 y 17. Que bueno, me han impedido ganar el campo al final de la semana. Pero bueno, es lo que hay. Decías que llevabas muchas jornadas, muchos torneos seguidos jugando a estas alturas de año. Los que me quedan. Y los que te quedan. ¿Cómo se afronta ahora lo que queda de temporada? Bueno, con paciencia, ¿no? La verdad es que me queda la semana que viene voy a jugar el Wynnham. Y luego empiezan los play-offs. Ojalá dure mucho. Pero bueno, la verdad es que yo creo que llegar al segundo play-off yo creo que puede ser un buen objetivo. Y deseando tomarme un descanso. Si Dios quiere y todo va bien, después de eso tendré cinco semanas libres. Y van a sentarme como agua de mayo.